La Universidad de Magallanes es una institución estatal que cuenta con una infraestructura institucional que se pone al servicio de la docencia de 10 carreras de pedagogía. Posee una infraestructura que crece y se optimiza en el tiempo. Desde el año 2015 lo ha hecho asumiendo un plan maestro arquitectónico y de construcción. En este proceso de mejora continua, asume progresivamente las exigencias externas asociadas a normativas de inclusión, sustentabilidad ambiental y conectividad, entre otras. El edificio de Humanidades, ubicado en el Campus Central UMAC, incluye las facultades de Educación y Ciencias Sociales, más la de Ciencias Económicas y Jurídicas. El edificio del Decanato otorga espacios para los directivos que gestionan las carreras de pedagogía, entre ellas la carrera de pedagogía en inglés para enseñanza básica y media. Al inicio de su proceso de enseñanza-aprendizaje, los y las estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés utilizan distintos espacios para la docencia. En este mismo edificio se ubica la sala de idiomas, con un laboratorio de 25 cabinas de avanzada tecnología, más el equipo del profesor con conexión a internet. Con estos recursos tecnológicos se estimula el desarrollo de competencias comunicativas, orales y escritas, explicitada en el perfil de egreso de la carrera. La estructura que alberga el gimnasio de la Universidad de Magallanes considera un gimnasio olímpico y un polideportivo, que para esta carrera permite realizar actividades recreativas para estudiantes y profesores. Además, posee aulas destinadas a la docencia. Esta misma infraestructura alberga un laboratorio de informática educativa, espacio que permite a los y las estudiantes de la carrera cumplir con sus acciones formativas y realizar tareas autónomas. En esta infraestructura opera el equipo multidisciplinario que optimiza los resultados y fortalece el perfil de ingreso de los estudiantes de la carrera, contribuyendo al mejoramiento de las tasas de retención, aprobación y titulación. En este espacio institucional acceden al principal recinto bibliográfico de la universidad y de la región. Allí desarrollan sus trabajos tanto académicos como estudiantes de la carrera, accediendo directamente a los servicios de circulación, referencia, reserva, mapoteca, hemeroteca y a sus ocho logias que se utilizan como salas de estudio. Esta instalación está destinada a instancias de capacitación de académicos y personal de apoyo a la docencia de la institución. El Centro de Información y Cultura American Corner está en el segundo piso de la Biblioteca Central. Ofrece diferentes actividades orientadas a promover el intercambio cultural y de conocimiento de libre acceso para estudiantes y docentes. Posee una implementación didáctica y bibliográfica con más de 900 títulos, recursos de apoyo a los procesos formativos del inglés como lengua extranjera. Como parte de su formación práctica, nuestros estudiantes participan en la implementación de talleres para adultos y adolescentes para apoyar el aprendizaje del idioma inglés. Esta infraestructura comprende las unidades de servicios asistenciales, consejería de salud mental y gestión estudiantil. Su objetivo es apoyar permanentemente la progresión de los estudiantes en sus procesos formativos. Los estudiantes de la carrera acceden a servicios de cafetería y alimentación en los edificios de Humanidades, Ciencias, Ingeniería y Gimnasio, que cuenta con un kiosco. Disponen además de un amplio casino que proporciona almuerzos, bebidas y una variedad de alimentos. Además, se hace la entrega de becas y ganastas Junaev. En el marco de las actividades de vinculación con el medio, la carrera organiza distintas iniciativas en alianza con establecimientos educacionales de Punta Arenas. Para ello se utiliza el auditorio Ernesto Olivasich, el que alberga y mantiene el equipamiento adecuado para las actividades mencionadas. La Sala Terra Australis permite realizar charlas y jornadas de perfeccionamiento para docentes y estudiantes de la carrera. La Sala de Conferencias ha reunido a estudiantes de la carrera en seminarios y congresos. Esta infraestructura tiene como propósito promover y gestionar ante las instancias pertinentes la aprobación de lineamientos, criterios y demás acciones en materia de movilidad estudiantil y académica. Gestionar y administrar distintos programas de movilidad e intercambio estudiantil nacional e internacional, brindando servicios de apoyo, ayudas y beneficios, además de coordinar el funcionamiento de la dirección de movilidad estudiantil y académica con los departamentos académicos y escuelas. Esta dependencia tiene como objetivo aplicar una certificación en idioma inglés destinada a académicos y estudiantes. Esta sala se utiliza principalmente para organizar, coordinar y evaluar las distintas acciones, tanto administrativas académicas como de gestión y vinculación con el medio de las carreras que conforman el Departamento de Educación y Humanidades. Este pabellón incluye salas multifuncionales de apoyo a la didáctica de la pedagogía. Asimismo, contempla espacios para el desarrollo de acciones formativas de apoyo a la docencia. Este espacio institucional contiene recursos adquiridos tanto históricos como actuales que apoyan los procesos de aprendizaje didáctico de los estudiantes de la carrera y sus prácticas pedagógicas en diferentes establecimientos educacionales de la región. Se cuentan con instrumentos de ciencia y medición, balanza matemática, bloques multivase, set de fichas para lectoescritura, vocabulario, lectura predictiva, set matemáticos para secuencias lógicas, set y láminas para historia, mapas, laboratorios móviles, entre otros. Esta dependencia está destinada a los académicos y profesionales de apoyo del Departamento de Educación. Gracias por ver el video.